Wilson Plenas al máximo, el canal número uno de la plena Si mi corazón por ti no está, pero a tu lado no puedo estar Pero me voy y no cuento a ti, y no me importa perderme en medio de la noche Y nunca más lloro por ti Pero me voy y no cuento a ti, y no me importa perderme en medio de la noche Y nunca más lloro por ti Wilson Plenas al máximo, el canal número uno de la plena Si le pido al sol que no brille más, si ya nadie te podrá mirar Tú me haces reír, tú me haces llorar, pero a tu lado no puedo estar Pero me voy y no cuento a ti, y no me importa perderme en medio de la noche Y nunca más lloro por ti Pero me voy y no cuento a ti, y no me importa perderme en medio de la noche Y nunca más lloro por ti Pero me voy y no cuento a ti, y no me importa perderme en medio de la noche Pero me voy y no cuento a ti, y no me importa perderme en medio de la noche Pero me voy y no cuento a ti, y no me importa perderme en medio de la noche Pero me voy y no cuento a ti, y no me importa perderme en medio de la noche Y nunca más lloro por ti Y nunca más lloro por ti Y nunca más lloro por ti